Hola, hola, queridísimos emperadores, ¿cómo están? Pues bien, tenemos un video estupendo para quitarse esas brujerías, quitarse esa envidia, mal de ojo. Si hablo de quitar brujería, pues por lógica va a quitar otras cosas negativas. Son cinco pasos muy importantes que nos vamos en orden para que no haya confusión. En este momento yo tengo lo que es ruda fresca. Sin embargo, en tu comunidad no consigues ruda fresca, pues lo vas a poder hacer con seca. Pero vámonos por pasos. Así que emperador, quédate hasta el final porque está increíble esta receta. Excelente. Paso número uno y es hacerte un baño de ruda. Yo este video ya lo subí desde hace mucho tiempo. Hablaba que la ruda servía mucho para quitarse brujerías, quitarse todos esos hechizos que nos hacen a nosotros los rebota. Créanme que es un baño muy padre. Estos baños ustedes se lo van a hacer lo que son siete veces, o sea, siete días. Si tú prefieres en este caso utilizar hierba seca, lo puedes hacer. En este caso, vuelvo al tema, esto es fresco, tú puedes hacerlo con seco. ¿Cuánto un puño de ruda seca? Por aquellos que la ruda los quema, ¿a qué me refiero con esto? Que los hace sentir mal, que los hace sentir pues por dentro con una energía muy caliente y te sientes como que desesperado, desesperada. Bien, te tienes que colocar una hierba extra que va a ser romero. Al colocar estas dos hierbas es un baño un poco ya más relajado. También sirve para quitar brujerías, pero ayuda bastante como que a que tú no te pongas así. Así que yo recomiendo que lo hagas de esa manera. Paso número dos es hacerte una limpia con un ramo de ruda. A este ramo de ruda tú le vas a colocar lo que es un listón ya sea morado o de color rojo. Le puedes escribir si tú quieres hacer listón colocándole se rompe toda maldición o todo embrujo. Ya que tú hiciste eso, lo amarras bien y te vas a pasar lo que es ese ramo de ruda con mayor intención en la cabeza y en alguna parte de tu cuerpo donde sientas ya sea dolor de pecho, dolor de cadera, dolor de pies, no sé. Es en donde tú tienes que pasarle fuerte, pégate duro para arrancar esa mala energía. Ya que tú hiciste eso, vas a arrojarla con fuerza al piso y vas a pisarla con tus pies. En este caso puedes hacerlo con tus pies descalzos para agarrar esa energía. Sin embargo, si te encuentras en un lugar donde no puedes hacerlo, solamente hazlo con los pies. Agregas ese ramo en una bolsa negra y lo tiras lejos de tu casa o simplemente esperas que pase el camión de la basura y se lo lleve. Eso es muy bueno. Ayuda a cortar mala energía, cortar ciertos embrujos y regresar todo ese daño que nos han hecho. Otra cosa muy importante y es respecto al saumerio. Sí me gustaría que si te vas a hacer esta limpia, también puedes lo que es saumearte. Esto que ven aquí es un carbón vegetal. Esto yo lo quemo con una vela y lo coloco ya sea en un recipiente. Puede ser un platito solamente de cerámica, de barro. Y ya que tú hiciste eso, vas a agregar lo que es ruda seca. Vas a agregar la ruda seca. Esto que ven aquí es ruda seca. Lo agregan aquí en este saumerito y va a empezar por lógica a sacar humo. Todo ese humo, tú absorber toda esa cantidad de humo. También puedes pasar por tu casa como para eliminar malas vibras. Puedes hacer una loción de ruda muy sencillo. En un frasco como este le pueden agregar como una rama que te puede decir, no sé, a ver, como esto que ven aquí. Esto de ruda en este frasco como de 250 miligramos y le agregan lo que es alcohol y agua. Y con eso tendrán una loción para romper obstáculos, romper daños. Siguiente paso y es agregarte lo que es esencia de ruda. En este caso, en mis manos tengo esencia de ruda. Esta esencia nos va a ayudar para protegernos, nos va a ayudar para tener esa fortaleza y esa protección. Vas a colocártelo en tu frente, en tus sienes, en tu nuca, en nuestra corona, en nuestro ombligo. Es lo más importante que debemos hacerlo en forma de cruz o en forma de pentagrama por aquellos que quieran hacerlo así. Esto me gustaría que te lo coloques después de tu limpia o después de tu baño. ¿Por qué digo esto? No siempre te vas a poder hacer este baño, ya que pues a veces no vas a conseguir la ruda, no vas a poder hacerlo. Sin embargo, puedes tú, después de tu baño, colocarte esa esencia, te va a proteger durante el sueño. Los baños yo los recomiendo que se lo hagan en las noches. Por aquellos que no pueden en la noche, se lo pueden hacer durante el día. Siguiente paso, nos vamos a colocar lo que es tres velas de color blancas. Estas velas van a ayudar para despojarnos, quitarnos esa mala energía. Ustedes pueden hacer esa técnica que yo estaré mostrando aquí. Solamente es poner tres velas, agregar lo que es ruda seca, le unges aceite de oliva, le ponen la ruda seca. Y así tú puedes mantener esa energía positiva. Ya que hiciste eso, te va a beneficiar, te va a quitar malas energías. Para un tercer sistema de brujería, ya lo tendré pronto en mi canal. En la descripción de este video te voy a colocar dos sistemas que he tenido, que a mucha gente le ha funcionado. El número uno expliqué sobre un frasco que se hace de protección. El número dos es un sistema que igual viene siendo como un mes. Puedes tú hacerlo, yo te lo dejo en este video. Te lo dejaré en la descripción de este video para tú poder hacerte un ritual más amplio. Esto yo podría decirte que es un sistema con ruda solamente, que a muchos los puede funcionar, pero a quien no, sí es recomendable hacer otras cosas extra. Paso número cinco, ya para terminar. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar lo que es un ramo, un ramito de ruda y le vas igual a colocar un listón, como si fueras una limpia. Pero solamente que esta ruda, tú ya vas a colocarla abajo de tu almohada. O sea, como sea, pues bueno, sabemos que es una hierba muy aromática, en donde pues tú te vas a relajar, te vas a despejar de malas vibras. Esto me lo vas a quitar al tercer día, ya que se puede estar secando. Si consideras tú que no se ha secado y que no se ha hecho fea, puedes tenerla más tiempo, cinco o hasta una semana. Ya que hiciste esto, esto te va a beneficiar, te va a dar poder, te va a quitar esas pesadillas. La ruda es una hierba patrona, una hierba que nos va de cierta forma a eliminar todas esas brujerías y todas esas cosas que nos han enviado. Es importante que tú trabajes mucho con ella, que hables con ella y le expliques tu situación. Para tú poder arrancar lo que es la ruda, hay que pedirle permiso a lo que es al elemental de la planta. La ruda me ha ayudado a mí personalmente y quiero que a todos ustedes les ayude, porque sé que tú estás buscando quitarte esos obstáculos, abrirte los caminos y ella es la indicada. Así como muchas plantas, pero esto fue el poder de la ruda. Es un gusto tenerlos aquí, nos vemos en un siguiente video. ¡Éxito!